¡Oy! ¡Oy! a llegar al comercio que me puso el chumero. ¿Qué te parece? Ay, pan, 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 pan. ¿Qué te parece? Yo tengo que ir a la vida, a la gente te rune, que tiras con los bastos los cuerpos que te diste. ¿Qué te parece? Que me parece Pine, 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 pine con Pine, pine, pine con Que me suelto de cillito Que me dejó para el tempo Que llegué el comecillo Que me juegue tras el tomelo Que me parece Pine, pine, pine con Pine, pine con Pine, pine, pine con Pine, pine, p pine con Ándame, gorita, a bailar. ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así, 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 así Yo no la quiero yo Adelante es Más atrás está Juan Todo aquel que no se va Yo no la quiero yo Así, así, así Así no me gusta a mí Así, 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 así No la quiero yo Así, así, así Así no me gusta a mí Así, 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 así Algo la quiero yo Para que chocó, sí, sí señor Y arriba, 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 que estáis mejando Eso, tirando santo, tirando santo Que estáis mejando Más atrás el bajo así, todo aquel que no se va, yo quiero nada más de ti Adelante vale igual, más atrás el bajo así, todo aquel que no se va, yo quiero nada más de ti Así, 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 así no me gusta a mí, así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí, así, 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 así no la quiero yo Adelante vale igual, más atrás el bajo así, todo aquel que no se va, yo quiero nada más de ti Así, 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 así no la quiero yo En España, Diego, Diego, Chapin, vamos a soñarlo ¡Eso, comerciano, 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 comerciano! ¡Ahí! ¡Fina, se las firmó! ¡Esta es la toda la ponchita! ¡Bienvenidos a Cierro Santo! Ahorita para Juana Leticia, para Liz Vález, para Domingo Adómez y Lucy, parte de Mario Baleazquez. Me he sentido tan tan tan, hoy me siento tan solo, que me dejará pasar, que me necesito aquí. No puedo consolar, si no tengo conmigo, que me dejará pasar. Al corazón por ti, me estoy enamorado, hoy de ti, pero terminamente, lo tanto que decía, que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorado, hoy de ti, porque terminamente, yo no me toleraba, pero te amo cada día más. Ay amor, si te amo cada día más. Y yo me estoy enamorado, hoy de ti, desesperadamente. Vivo de qué manera, me sube preguntar, yo de dónde pensamos, yo ni lo presentí. No puedo estar sin ver, siempre intento soñar, que me dejará pasar, que me dejará pasar, y aún no me visití. No soy enamorado, hoy de ti, porque terminamente, lo tanto que decía, que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorado, hoy de ti, porque terminamente, yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. No soy enamorado, hoy de ti, porque terminamente, yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. No sé si no, bueno. Me comentarles para acá, les dice, buenas noches, pero especialmente, es ahí para ustedes, y para todos los amigos. Recompreensas la canción a Chiqui Stricis, ese es para acá, y a los amigos de Ayali, Julco, vamos a ver a paz, eso Acelera, mami Claro, en el corazón Acelero, 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 Naya Acelero, acelero, acelero Acelero, Acelero Ese muchacho que te rimo y aquello Ese muchacho que la vamos a bailar Ese muchacho que la vamos a bailar Acelero, 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 Naya Acelero Acelero, 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 Nayar, acelero. Acelero, 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 Nayar. Acelero, 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 Nayar, acelero. Acelero, 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 Nayar. Acelero, 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 Nayar. Acelero, 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 Nayar. Acelero, 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 Nayar. Acelero, ay, ay, acelero. Una tomasita de moichos. Un sol, un sol. Rojas para un pico. Acelero, 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 ay, ay. Acelero, 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 ay, ay. Acelero, acelire a esa mochacha que es terrible y ahí llegó. Acelero, 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 ay, ay. Acelero, 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 ay, ay. Acelero. Llegó, la chica cinti Famoso perrezo Famoso terror Y un día sube en el cinti La chica sube en México La chica sube en el salto La chica sube en el ritmo La chica sube en el cinti La chica sube en el rico La chica sube en el salto La chica sube en el ritmo La chica sube en el cinti La chica sube en el rico La chica sube en el suave La chica no se corre La chica sube en el cinti La chica sube en el rico La chica sube en el ritmo Tuvo, tuvo, rea, rea Tuvo, tuvo, tuvo Tuvo, tuvo, rea, rea La chica sube en el ritmo La familia Moloni Los 160 La guendecita La guendecita La chica su breve sexy La chica su breve rica La chica su breve La chica su breve rica 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 ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ajá la técnica, tú! Ahí está el audio para el amigo Kofinkito López. Gracias por visualizarnos. Ahí ya nos veremos para la fecha 8 de marzo. Hoy vamos, vamos por acá, y vamos con la música para todos ustedes. mis buenos amigos que por acá nos acompañan y que estamos invitando para que sigan bailando de aquí hasta la cero hora para todos ustedes siempre con la agrupación Shoyito Musical seguimos maestros